Dice, sobre un muelle de longitud inicial 20 centímetros, que es X sub 0, 20 centímetros, que son 0,2 metros, se cuele con una masa de 2 kilogramos. Si la constante elástica del muelle es 200 Nm, eso es K, calcula la longitud final que alcanza. Bueno, pues tenemos un muelle colgado del techo. ¿Por qué K? 200. Porque te lo dan. 20 o 200. 200. Si tú le cueles gas algo al muelle, el muelle obviamente se va a estirar. Esto va a ser la longitud inicial del muelle, X0, y esto va a ser X, la longitud final. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo para que no se caiga? Por un lado actúa el peso de la gravedad y por otro lado la tensión, que voy a llamar tensión, que voy a llamar F, mejor que el muelle, que te irá hacia arriba de él. Entonces, para que se mantenga en equilibrio, F tiene que ser igual a P, si no se cae para abajo o subiría. Entonces, la F del muelle es K por el incremento de X, y el peso es la masa del objeto por la gravedad. Entonces, tengo K, que es 200, el incremento de X es lo que voy a calcular, y eso es igual a la masa del objeto, 2 por la gravedad, que es 9,8. Me queda que lo que se estira es 2 por 9,8, partido de 200. Eso es 0,098 metros, que son 9,8 centímetros. Y como me piden, la longitud final del muelle, el incremento de X es la longitud final menos la longitud inicial. Entonces, 9,8 centímetros es lo que mide al final menos la longitud inicial, que es 20 centímetros. Tanto mide 29,8 centímetros. Mide 20, siquiera 9,8, mide 29,8. Y ya está.